Hola, humanos infelices, yo soy Macalaquea y su pinche hidroespiritual mamaste. Hoy les traigo un salvaje video para que paren el nepe, digo, para que paren la oreja culeros, eso es importante. Las 5 razones de por qué no debemos burlarnos de la constitución moral del rey tlatoani AMLO, el mesías. A ver anti-AMLOS, anti-AMLOS, yo los entiendo, en serio los entiendo. A veces los de morena, este, no saben plantear bien sus mamadas. Pero es verdad, no me van a negar ustedes anti-AMLOS, que es verdad que los mexicanos necesitamos unas pinches buenas nalgadas. Es en serio, una constitución moral, pues si se escucha ridículo constitución moral. Pero a ver anti-AMLOS, un momento, miren a su alrededor, miren a sus compañeros de trabajo, miren las calles. Duele a reconocer, pero lo que nos rodea es pura gente sin moral, sin ética. A lo mejor no anotan porque ya se acostumbraron, pero no es normal el comportamiento de muchos mexicanos. Ahora, ¿qué es la moralidad según la Real Academia de la Lengua? Academia de la Lengua. Mmm, se me antojo un taquito de lengua con harta cebollita. ¡RICO! Según la Real Academia de la Lengua, dice, ¿qué es la moral? Conjunto de costumbres y normas que se consideran buenas, para dirigir o juzgar el comportamiento de las personas en una comunidad. Entonces, los de morena proponen una constitución moral. La constitución en los países básicamente es la Biblia del país. Son las leyes y derechos más básicas y lógicas que puede tener un hombre en la tierra o mujer. Para mejorar nuestro entorno necesitamos moralidad y por bonches. Por ejemplo, miren la cantidad de basura que hay en las calles. Es en verdad enfermizo, compás. Y a la gente, este, que no tiene moral, por eso la constitución moral, la gente que no tiene moral, este, tira la basura y le vale verga. Eso es una persona maleducada, sin ética, ni civilidad, ni moralidad. Para verse que nos educaron lobos, cabrón. Yo recuerdo que estaban a parar el camión. Y la clásica señora, típica, una mujer de 25 años, pero ya parece 35, ahí en chanclas, toda, 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 pues, fodonga ahí. Yo recuerdo que estaba en la parada del camión y esa señora estaba delante de mí, chingándose en un platito o en unos tamales. Y yo recuerdo que agarraba las hojas y le hacía. Las aventaba, cabrón, en la calle, en la parada del camión, así, las aventaba, le valía verga. Y yo recuerdo que me le quedé viendo las hojas y volteé a verla a ella, porque yo estaba emputado. Este, y todavía la pinche deja me ve con cara de... Como diciendo, ¿qué a ti qué, puto? Y yo me emputé, y yo como soy tímido, este, no me animé a dirigirme a la palabra. Pero por dentro estaba enojado. Yo lo que hice en mi desesperación y mi coraje, me pasé enfrente de ella, recogí las hojas enfrente de ella y caminé cinco pasos. A cinco pasos estaba un puto bote y las echo ahí. ¿Saben lo que dijo la vieja? Me dijo, ay sí, muy limpio aquí, pero seguro en su casa es un puerquero. Yo no la conocía, yo no nada, simplemente estaba en la parada del camión, vi como esta pinche señora puerca tiró a las hojas, hojas de tamal enfrente de mí, yo encabronado, agarré las hojas de tamal, las llevé a la bote de basura, y todavía esta mujer me dice, ay, muy limpio aquí, seguro en tu casa es un cochinero. Y así de, puta verga, o sea, ¿esta mujer le tienen permitido salir a la calle? No puede ser, es por eso que les digo, no nos burlemos de la idea de mejorar la moralidad de los mexicanos. Al contrario, no debemos de burlarnos, es necesario más moral en los mexicanos. Punto número cuatro. Pero, justamente voy a eso, aumentar la civilidad. Y para eso necesitamos buena moral, aumentar la civilidad y no solo lo elemental, compas. Ser civil es nivel, dar las gracias, buenas tardes, con permiso. Un nivel de civilidad donde si alguien levanta la voz, todos volteamos a ver qué pasa, porque si alguien levantó la voz es porque hay un problema. Pero no, aquí en México, hijo de la chingada. Por ejemplo, en México nada más necesitas pitarle en tu coche, pegue, a un pato de adelante, para que el de adelante se baje con una pistola y te amenace. Nada más necesitamos hacerle ee y ya, para que haya el nivel de civilidad que hay en México. Básicamente no hay civilidad en México. Punto número tres de por qué no debemos burlarnos de la constitución moral de AMLO. Darle prioridad en la educación pública, civismo y a la ética. Desde primero de primaria, si me apuran desde el pinche kinder. Yo recuerdo cuando estaba en la primaria, obviamente en primaria pública, hice toda mi educación en las escuelas públicas, yo soy prole, putos. Yo recuerdo que en la primaria nos empezaron a dar cívica y ética, pero a partir del tercero de primaria, ya cuando teníamos nueve, diez años. Ya para qué verga, ya a esa edad, yo como niño, yo estaba muy influenciado por mi papá, mi familia, por mis amigos, que no son muy inteligentes y muy morales, que digamos. Demasiado tarde, yo llegué a aprender lo que es ética y moral cuando tenía nueve, diez años, ya estaba grande, cabrón. No, no, humanos infelices, la cívica y la ética deben de ser una pinche materia desde el pinche kinder. A ver cómo hacen a los morros entender, pero desde el kinder ya nos deben de dar conceptos de lo que es la ética y la moral. Es muy importante esto, porque los morros, antes de poder comunicarse, antes de poder leer y escribir, necesitan saber, ahora sí que las reglas sociales, las reglas humanas primordiales. Y para eso necesitamos civismo y ética como clase obligatoria desde el pinche útero, si me apuran. Porque ahí les va, ¿no les parece bien cómico que siempre tenemos un familiar que tiene su hijito, su hijito tiene tres, cuatro años, y el morrillo, chinga tu madre, es puto. Y toda la familia, jajaja, ay mira qué bonito dijo, puto, jajaja, que no, pendejos, eso está mal, pero eso es lo que les digo. Necesitamos cambiar las formas en las que vemos estas ciertas cosas en la ciudad mexicana, porque unas cosas nos dañan, son malas. Este, punto número dos, responsabilidad sexual, hijo de su puta madre. Necesitamos mucha moral, necesitamos mucha moral para ser responsables sexualmente banda. ¿Ustedes creen que hay moralidad en el Brayatan, que tiene 20 años, trabaja medio tiempo vendiendo celulares, vendiendo celulares en los tianguis, tiene un hijito que no ve en cuatro años? ¿Ustedes creen que el Brian tiene la moral muy alta cuando no va a ver a su mocoso, cuando coge sin condón, con pura pinche bellaquita, cuando tiene un trabajo de mierda, que se pone yo en pedo el viernes en lugar de ir a visitar a su hijo? ¿Ustedes creen que el Brian tiene moral? ¿Verdad que no? ¿Y por qué el Brian es así? Por la pésima educación que tuvo, jamás alguien le dijo lo que está bien y que está mal. Por eso necesitamos pinches clases urgentes de civilidad y ética desde la pinche, desde los huevos. Y les repito, Anti-Amblos, yo los entiendo perfectamente, también les entiendo que el viejito Amlos está bien pendejo, no se ve capaz para nada, pero el vato no manda, tiene un equipo muy grande y algo que vi es que dentro del mismo equipo de Morena hay grilla entre ellos. Esto me dice que tienen la libertad de hablar y de hacer y de decir y Amlo va a catar porque el güey no es un capataz como han dicho. Yo los entiendo perfectamente, Anti-Amblos, pero se tienen que unir, sí o no, porque si no se une a Pan quedan como los villanos y no quedan como gente inteligente, simplemente quedan como gente amargada porque no ganó el que ustedes querían. O querían que gana el PRI, el Pan o Bronco, que queramos echar manos, por amor de Dios. Por amor de Dios, eso no lo puedo creer. Y hay gente que votó por Bronco. Dijo en un debate presidencial nacional que le quería cortar las manos a los rateros. ¡Eso dijo alguien que quiera ser presidente! ¡Puta verga! ¡No lo puedo creer! Pero continuamos con mi último punto. ¿Por qué no debemos burlarnos de la constitución moral que propone el rey Tlatuani y Amlo? Les voy a decir otra. Porque ya normalizamos la corrupción. En México normalizamos la corrupción. Todos hemos hecho alguna vez el corrupto, todos. ¿Por qué somos corruptos? Porque vimos que todos lo hacen. Vemos que es mejor darle 200 pesos al policía que en lugar de respetar la velocidad. Fíjense lo que hemos llegado. Y luego nos quejamos de los policías puercos, de los policías corruptos. A ver, putos, no se quejen. Y cuando cometas una puta falta, pon el pinche el pecho de frente, levanta la cabeza y ve, cabrón, al juzgado. ¡Órale! Se siente muy vergas dando la mordida, compas. Eso está muy mal. Hay que quitarnos esto, este chip de la cabeza. ¡Jejeje! Le di una mordida al policía. Vencía el sistema. Así es, México. ¡No, maldita sea! Tenemos que cambiar de una vez esta pinche mentalidad. Frases como... El que no tranza no avanza. ¡Puta verga! Estas frases están tatuadas en el pinche adenne del mexicano. El que no tranza no avanza. ¡Puta verga! Me caga que el mexicano se quiera pasar de listo. ¡No son listos! Son... Son... Son gente mala. No se hacen listos, ¿no? No son astutos, ¿no? Son gente mala. Por ejemplo, no sé por qué mucha gente le gusta a Tintán. Las películas de Tintán me cagan. Porque en la mayoría ponen a Tintán como un vividor. Lo ponen como un mujeriego, como un hijo de la chingada, pero de buen corazón. ¡Ah! ¡No, no! En la mayoría de las películas Tintán es pinche mujeriego, usa a las viejas, es re cabrón. Y México lo ama. ¡No, compas! ¡No! Por eso me caga Tintán. Porque era un puto delincuente. Se normalizó esto de la corrupción. Ser astuto. Soy chingón. No, mexicanos. No, maldita sea. No. Comparte este video. Si estás de acuerdo conmigo. Eso fue todo. Fui, Magalakesh. Tóquense los glúteos. Comprar este video. Perdón por las groserías. Más infelices. Adiós. Adiós.